Los gestores de referencias bibliográficas se han convertido en una de las herramientas de mayor utilidad para la elaboración de trabajos científicos por su capacidad para recopilar, almacenar y dar formato a dichas referencias a partir de distintas fuentes de información. En esta unidad se hace un análisis del gestor bibliográfico RefWorks y su aplicación CITA en Microsoft Word, así como una aproximación a otros gestores como Zotero y Mendeley. Los objetivos de este tema son conocer el concepto de gestores de referencias bibliográficas y su utilidad, aprender a exportar documentos desde diferentes recursos bibliográficos, gestionar las referencias bibliográficas, compartirlas con otros usuarios, crear una bibliografía con diferentes formatos y aprender a incluir citas dentro de un trabajo científico. Para ayudarte a alcanzar estos objetivos ponemos a tu disposición material de apoyo teórico y práctico. Su lectura comprensiva y detallada te permitirá superar satisfactoriamente los ejercicios de autoevaluación que encontrarás al final del tema. Confiamos en que este tema te sirva para conocer y utilizar los recursos de información que tiene la biblioteca. Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros a través del Foro General de la Asignatura y del Foro Específico del Tema 4.